La Voz de la Coba La Voz de la Coba Báilame cumbia, cumbia lorana Ay, báilame cumbia, cumbia lorana Ay, báilame cumbia, cumbia lorana Ay, báilame cumbia, cumbia lorana La Voz de la Coba La Voz de la Coba Cumbia lorana La Voz de la Coba Me pido la loma Cuando me un trago Me pido la loma Cuando me un trago La Voz de la Coba Báilame cumbia, cumbia lorana Ay, báilame cumbia, cumbia lorana El pito me pumba Me pido la loma Me pido la loma El pito me pumba Me pido la loma Música Cumbia lorana La Voz de la Coba